Hola, hola, ¿cómo están? Este video es con la intención de invitarlos a que puedan participar en estos dos poderosos cursos sobre diseño de pórticos con arrastramentos concéntricos En el primero hablamos sobre diseño por capacidad y hacemos un montón de verificaciones manuales con hojas de cálculo e indudablemente hacemos el diseño de todos los elementos estructurales que componen los SCBFs También hacemos un montón de modelos numéricos con SAP2000 y vemos cómo nos podemos apalancar de esta poderosa herramienta para optimizar nuestro tiempo Ojo, en este curso que se llama diseño de pórticos SCBF, análisis avanzado y práctico, no hacemos análisis no lineales Esto si lo podrán encontrar en el otro curso que se llama SAP2000 Calibración MEF Aquí si hacemos un montón de análisis no lineales basados en experimentación de tesis de investigación doctoral Hacemos análisis de plastificación concentrada y plastificación distribuida Hasta luego, chau chau